¡Hijos de pugna! ¡Vayas a la mierda, cagadas! ¡Tala re concha, Sumare Slar! ¡Deja de jugar carlo! ¡Me dejas al pincho, güey! ¿Lo pero te crees más conchudo? Desgraciados de mierda, ¿y cómo va a ser nuestro tema de la mecha que no asististe porque tuviste miedo? ¿Habla en qué queda? ¿Hay mecha o no hay mecha, concha, tu madre? ¿O me voy a hacer el delicioso con la mamacita de la Janet? ¡Pam! ¡Mare, hermano! ¡Te voy a destrozar las costillas, hermano! ¡Qué mierda! Mis tres meses de box no han sido por las... ¡Pum! ¡Concha de Sumare! ¡Pum! 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 ¡Te voy a sumare, papito! ¡Voy a vengar a la UTIFA! ¡Puta que todo lo que está pasando estos tres meses que en mi vida han sido menos pendejos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hermano! ¡Puta que voy a agarrar mi chala! ¡Cuando estés en el suelo! ¡Pum! 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 ¡El hermanito! ¡Pum! ¡Me va a sacudir ahí la chala, hermano! ¡A Lima pa' llevarte a los reales, tonos pa' que olvides a la Yalecita! Cerrado, cerradazo ese viaje A Lima en julio Me estaré yendo, la verdad que en Lima me gustó Mucho, cuando fui me gustó bastante, la verdad Yo cuando era chivolo Yo pensé hermanito, de que Puta no, esto si es una estupidez Van a cagar de risa y también me van a decir Puta que eres tremendo huevón Yo solo pensé que había un Un ojo de pollo Yo solo pensé Que solo, que las mujeres Tenían solo un ojo de pollo Cuando te ríes Y tus labios se mojan Se ponen más gruesos Y me da ganas de meter mi chala y encajar Ya perfecto, a sumar con mi abuelita Ya no ajusta esos labios Tú los tienes perfectos mi querido labios De burro, el ojo de pollo lo tienes Tu matricolino insecto insecto La que soy un huevón Soy con Smug Peppa, ¿y tú crees que voy a venir a gankear así Lateando como Gil, como ustedes en esta media Cagada? Yo soy un 10 car manito Yo no gankeo sin Smug Un saludo para la hermosa Rosie Vengan, 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 vengan Ya dejo 30 estrellitas Hazla reír hasta que se olvide Que eres igual que el burro Cocodrilo, 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 cocodrilo ¡Estonea, pésame! ¡Ay! ¡Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo! Puta, mira esta cagada, huevón Yo pensé que ibas a entrar 30 estrellitas Un TV King manda un saludo ¡Cocodrilo, mi gente! ¡Cocodrilo, mi gente! ¡Cocodrilo, mi gente! A mí sí me gustan mis labios, gente La verdad, mi gente Es la 100% de la argentita Hasta siento gentita de que beso rico ¡Cocodrilo, mi gente! ¡Mira el medio! ¡El Leon, papi, te pe, hermano! Puntese tus papis una cagada, hermano Cuento con el respeto que te mereces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo, pie, zapata Dejo 20 estrellitas! ¿Cuánto me cobras para que me actides El lápiz con las malgas? Uy, un saludo para la hermosa Carmen Rosa Alemano. Es que tienes que timearte, ¿qué vas a saber tú? ¿Han visto esa guada? Eso se llama timeo, porque como él me va a baitear, timeo, me acerco, timeo, me acerco, timeo, me acerco. ¿Eso se llama? Ser un gozo. ¿Está malo? ¿Está malo? ¿Está malo? ¿Está malo? ¿Está malo? Era Carmen Ramos, mi King, Carmen Ramos. Mandale saludos a esa bandida, está viendo tu streaming. Le mando un saludo. Me dijo, si me mandas saludo a mi Carmen Ramos, me dará el anuel. Mañana lo tiene ajustado a un mi King. Mañana le saco el real locro. Dale con confianza, bien, me rato. Quiero el saludo pa' mi Carmen Ramos. Se cortó el cabello, pero igual le doy su cogoteada en cuatro. Ya tú sabes, bandido. Salve, concha de su madre. Puta que ese tuzo es más malo que la concha de su madre. Era bromita. Fuerte saludo a Carmen Ramos. Que mañana, el día de mañana, su novio, Pablito de los Vanjornigans, va a estar con ella. Que se ha cortado el cabello. A Pablito no le gusta, pero igual le gusta. Ella. Toda la suerte y la suerte del mundo, de verdad, me mandan el video. ¡Gaaaaaah! Hasta que yo me mato. Yo me meto un balazo. Puta madre. Yo me meto un balazo. Oye, Tuscar, ¿por qué haces huevadas, hermano? Si sabes que voy a jalar, weón. Es verdad que la chica que se agarró el maca se llama Verónica y no Anita, ya que era una cortina de humo porque era amiga de la Flavilla. ¿Qué chuchada esta gente? ¿De dónde sacan tantas huevadas? Esta gentita, creo que mañana Pablito de los Vanjornigans va a remojar el ganso. Nos van a entrar, amigos. ¡Vaiteen! ¡Ah! ¡Eso! Mira que asco ese lío, puta madre. Tanqué apetida, hermano. Tú tienes que recibir todo el chongo. No, es que yo voy a baitear con el último No, es que tú tienes que iniciar hermano No baitear, tú inicias Obvio P.M. King La Carmen Ramos me tiene muy loco Ella ya sabe como soy yo de berraco Le doy su real coboteada ya que no tiene cabello Así le gusta a esa loca Por mí está viendo tu streaming Y es muy liberal mi platita Estos querranos están tratando de enamorarla Pero ella sabe que yo soy único Que le doy su real coboteada en 4 A mi Dora Exploradora Mañana corono mi King un último saludito Pa' mi Carmen Ramos Somos de Tagna mi King Mañana jura nuevo ABRRS Puta tengo que cargar el ranking Yo no puedo cargar este Dota mi gente De verdad con todo respeto que se me dé esa gente Yo no puedo cargar este ranking hermano Saca este el Slar Sácate tu Slar Sácate tu Slar Me mando un saludo para la hermosa Carmen Debe ser una flaca muy chévere Porque cuando una flaca hay aquí Confiesa contigo es pinche Hermano Puedes agarrar y puedes decir Un saludo a la mamá de mi hijo Aléjate lo voy a jalar Aléjate Ven, 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 ven Te van a detuvarte a voltear Legio no tiene duelo Entramos en 3, 2, 1 A mechar el ar A mechar No Lo amasco Es su madre brother Ya Tienen que acribillar al carry pero no lo lograrán No lograrán el duelo No lograrán el duelo soñado Voy a resistir Ah Ese león estonea al suelo Ese león estonea al suelo por mi madre Pues no puedes darle click al héroe reverendo burro Darle click al héroe hoy tan difícil es eso La madre hoy Echa de su madre Debería de ver alesina Estonea mi mamá Puta que rico Que rico hermano Ya está bien carajo Carajo Deniégame Deniégame La madre La madre no puedo Vete tide Vete tide Puta mire ese tide Dice Tide Hazle Vlo Hazle Vlo Vlo Eh bueno Atras Por favor Atras Eslara Atras brother Se le dice Atras A ese Concha De su Madre Y no hace Se le dice atrás a ese concha de su madre y no hace caso Hace largo Mira acá lo cagué Mira acá lo cagué Puta que soy el mejor juzguero del mundo Puta no me voy a morir weón toque me chasen Voy a morir weón No mete su dedo Ese león es una cagada No quería decirlo pero el eslarcito también es una cagada Hermanito no sabes armarte weón No sé por qué te gustan Si te gustan los videos de cómo bailo ten Ultea que no me metan su dedo su huevada Ayúdenme Ay que asco hermano ahí se moría el life weón ¿Dónde está el eslar weón? ¿Dónde está el eslar weón? Pon ahí tú Mira ese eslar weón ¿Por qué no entra con ulti weón? Si sabe que hay Ah su madre Por eso Concha su madre Ya voy a jugar lol nomás Ya está Está huevada weón Está huevada weón No se puede weón Con esto weón Su beca Tranquilamente No sé por qué se ha sellado Acá está su patina Gracias hermano Te sigo desde que tenías una Entra a ti Entra a ti Hijos de pugna Váyase a la mierda Cagadas Esa es la re concha Su madre Eslar deja de jugar car No me digas al pincho Lo pego ¿Te crees más conchudo? Agárrame la pinga weón Su madre Causa Qué cólera Que toquen gente así weón Te dan cuenta Cómo peleé Ese gran pugna weón Se dan cuenta gente De puta madre weón